Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, profesor en la Universidad Central de Budapest, ahora mismo investigador en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Desde allí nos atiende. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Y nosotros de escucharte, ¿qué supuso Casas Viejas para la Segunda República y su primer gobierno progresista? Una tragedia. Lo que ocurre es que pasaron tantas cosas después en la historia de España que Casas Viejas quedó enterrado. Incluso los historiadores tardamos en rescatar todo aquello que había pasado. Pero, claro, la tragedia de todos esos muertos, cuando se supo además la verdad, castigó muchísimo al gobierno de Azaña. En un momento, además, en el 33, que apareció la ceda en el escenario. Es decir, el año 33, Casas Viejas es un punto de inflexión importantísimo para el gobierno que en aquel momento representaban socialistas y republicanos presididos por Manuel Azaña. ¿Y qué contexto o en qué contexto se pueden explicar estos sucesos? El papel, por ejemplo, de los terratenientes con la llegada de la República en abril del 31. Ese famoso, por lo menos algunos lo estudiamos así, de comer de República, que dirigían a los jornaleros, a los que no daban trabajo. ¿Es cierto o es parte de la leyenda que, de alguna manera, ayuda a entender lo que ha pasado? No, no, es una cosa incluida dentro del contexto. Hay muchas luchas campesinas en los dos primeros años de la República, con sucesos trágicos, siempre con enfrentamientos con las fuerzas del orden. Este es un tema a tener en cuenta, que pasan por Castiglanco, pasan por Arnedo. Bastante irresponsabilidad por parte de las fuerzas del orden siempre. La República hereda unas fuerzas del orden de la monarquía que no logra introducir lo que son las reformas dentro del ejército y las reformas dentro de la tierra o dentro de la educación en lo que significa el orden público, que sigue militarizado. Y, por supuesto, hay un descontento campesino en una España fundamentalmente latifundista. Todo esto, no obstante, empieza con un caldo de cultivo de una convocatoria de una insurrección por parte de grupos anarquistas, que es reprimido desde el principio. Lo que pasa es que las primeras noticias parecían que todavía han sido enfrentamientos con las fuerzas de orden. Y después un viaje de investigadores, un periodista, Eduardo Guzmán y un escritor, Ramón J. Sender, empezaron a no creerse la versión oficial y sacaron a la luz que al principio sí que había habido enfrentamiento, tiroteos entre unos campesinos anarquistas que se habían refugiado en una choza cabaña, y las fuerzas del orden, pero después a 12 personas que recogieron por las casas los asesinaron a sangre fría con el consentimiento y el primero que disparó, el capitán Rojas. Creo que este es un tema que en aquel momento sacudió a la República. Si no hubieran pasado lo que pasó después en España, 22 muertos en esas condiciones, hubiera sido evidentemente algo para recordar, pero ya sabemos que la historia política y no una historia que miraba al pasado con libertad, dejó todos estos sucesos fuera, pero forman parte real de lo que era la historia del campesinado, la historia de las desigualdades, la historia de unas fuerzas del orden que no controlaban el orden salvo disparando, y la historia de unos políticos en aquel momento que tenían verdaderos problemas para controlar las protestas desde abajo. Hablas en varios artículos y trabajos que has realizado sobre este asunto de los problemas para sofocar revueltas en esa época, en la República, en la recién llegada República, aquí ya llevaba dos años prácticamente, o año y medio, al calor de la reforma agraria. Ya antes había, tú lo citabas, ha habido una revuelta en Castilblanco, en Badajoz. Nos encontramos aquí con problemas de acometer el orden público junto a los distintos tiempos que puede realizar un gobierno progresista, pero reformista al mismo tiempo, y las reclamaciones de ya tierra para todos inmediatas, del campesinado, de parte del movimiento anarquista. Todos los estados tienen a principios del siglo XX problemas para controlar el orden público, porque aparece lo que se llama tradicionalmente las masas, en escena, en las calles. Lo que pasa es que la mayor parte de los estados más avanzados separan lo que es el ejército como defensa del orden exterior y unas fuerzas del orden para el orden público, y en España el ejército intervenía en orden público. Quiere decir que el director de la Guardia Civil, el director de la Guardia de Asalto que crea la República, prácticamente todas las insugresiones, Franco en el 34, que ni siquiera estaba allí y acabó participando en la represión de Asturias, son personas que están dentro del mundo militar controlando el orden público, militarizando, y eso a un gobierno que quiere ser democrático le hizo de entrada mucho daño. Si repasáramos los nombres propios, porque los historiadores trabajamos con personajes de carne y hueso, veríamos que, por ejemplo, Rojas, el máximo artífice de la represión, aparte de las órdenes que recibiera superiores de Menéndez, acabó condenado a años de cárcel, fue liberado por los golpistas en Granada en el año 36 y participa en la represión, incluida la búsqueda y captura de García Lorca en Granada. Pero es que todos los que llevan a cabo los jefes, la jerarquía del orden público, por Sanjurjo, Mola, que es director general de Seguridad, Sanjurjo de la Guardia Civil, son todos golpistas en julio del 36. Es decir, que hay una unión clarísima entre militarización del orden público, intervención del ejército y en julio del 36 intervención en el golpe de Estado contra la República, donde de nuevo una buena parte de los que participan en la represión de las luchas campesinas están en el ejército sublevado. Estábamos viendo imágenes precisamente de la España campesina de aquellos años. Esto fue un punto de inflexión, y con esto ya acabo, Julián. Fue un punto de inflexión, o pudo serlo, en la historia de la República, el jefe de gobierno, de alguna manera, con autóritas de intelectual, presidente del Ateneo de Madrid, Manuel Azaña, señalado, la exigencia de responsabilidades por la izquierda y también por la derecha. ¿Cómo afecta esto de cara a las siguientes elecciones, que ganará la derecha, las del 33, y cómo afecta el futuro de la República? Esa es una gran cuestión, que además creo que va más allá de lo que es la lucha campesina, porque insisto que la primera versión de los hechos era una versión falsa. Azaña dice que ellos, en el Parlamento, que ellos no han creado el comunismo libertario y a los anarquistas, elude de alguna forma responsabilidades. ABC y la prensa más derechista y monárquica, que al principio alaba la represión, después evidentemente ve ahí un caldo de cultivo para meterse con el gobierno de Azaña, es un punto de inflexión importante. Y por otra parte, desde abajo, los anarquistas se separan todavía más. Desde abajo, un sector del movimiento socialista, que está por parte de las luchas o en favor de las luchas de la reforma agraria, se separan también de la República. Yo creo que es un punto de inflexión importante. Lo que pasa es que como teleológicamente todo es llevado después al golpe de Estado, a la guerra civil y a la dictadura de Franco, hemos olvidado que por el camino pasaban muchas cosas en la República. Que pasaban en otras repúblicas todos los gobiernos democráticos y reformistas a la altura de los años 20-30, hasta la aparición de los fascismos, tienen verdaderos problemas en el control del orden público, en no saber controlar el orden público sin reprimir ni disparar. Y cuando apareció el fascismo, comprobamos que fue la consolidación de lo que estaba pidiendo la gente con mano duro. Por eso queríamos recordar esta fecha, 11 de enero, hace 90 años, del 33, los sucesos de casas viejas que muchos estudiamos ya en la EGB y en el bachillerato, pero que forman parte de nuestra historia y ayudan a entender un poco aquellos convulsos años en España y lo que fue y los problemas que tuvo que afrontar la Segunda República. Julián Casanova, catedrático, muchísimas gracias, como siempre, por darnos luz a estos problemas. Que les vaya bien la tertulia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián.